La copla canta pa' dentro, solo se escucha la voz La copla es raíz que duele y el canto, solo es la flor Y el canto, solo es la flor Para curarme tu olvido Pedir consejo a la luna Me dijo que fuera allí Y te buscarán la espuma Y te buscarán la espuma Si yo la pague con tiempo Puedo regalar mi vida Viste en la lucha en que ha vuelto de copla Amanecidas de coplas Amanecidas Amanecidas de coplas Eeeh 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 Eeeh